¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Patti Román. Hoy vengo a traerte una nueva receta, a compartirte un tip muy eficaz para la caída del cabello. Esta receta es muy simple, muy sencilla, pero altamente efectiva. Si tú sufres de alopecia, caída del cabello, si tu cabello es quebradizo, si tienes el cabello muy delgadito, esta es tu solución y lo más bueno al natural. Lo único que tú vas a necesitar es un shampoo de tu preferencia, un vasito o trastecito, unas cebollitas de cambray que casi no huele y una espátula. También no puede faltar el cuchillo. Lo que tienes que hacer, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar las cebollitas y el shampoo. A las cebollitas las vas a partir en cuatro partes. Así, en cuatro. Le quitas el tallito y ya la partes en cuatro. Puedes ponerle cuatro cebollitas, puedes ponerle seis, la de tu preferencia. No huele, ¿ok? Esto es muy... Las cebollitas están chiquititas. Ya que tienes lista la cebollita, lo que tienes que hacer es... Vas a dar el shampoo, lo vas a abrir. Y le sacas la mitad, le metes, le integras las cebollitas. Te las pones todas. Y tú verás que es muy efectiva. Esta receta es muy, muy efectiva. Tienes que ponerle la cantidad deseada. Vas a ponerlo para atrás. Lo que sacas. Ya que le regresaste el shampoo para atrás, lo que tienes que hacer es poner la tapa. Lo tapas. Lo agitas muy, muy bien. Muy, muy bien para que se integre. Y lo guardas por 15 días, dos semanas. Lo metes en un lugar donde nadie lo agarre. Yo creo que en el clóset está bien. Ahí lo pones cuando ya esté dos semanas después. Ya lo puedes usar. Va a tener un ligero olor. Es como las cebollitas cuando están medias rezagaditas. Sí. Pero cuando tú te lo pones, no te huele la cabeza. Te lo digo yo porque yo lo uso. Yo lo uso y no. ¿Y cómo lo vas a usar? Te vas a bañar, como normalmente te bañas. Te enjuagas y todo y te lo pones. Te lo pones y te masajeas. Te masajeas y ahí te lo dejas por 5 minutos. De 5 a 10 minutos. Ya después te lo quitas. Y puedes usar otro shampoo de tu preferencia. O un ojo similar, pero normal. Y te lo pones. Y tú vas a ver cómo te van a hacer mucho cabello. Yo te lo digo porque a mí se me caía bastante cabello. Demasiado. El peine siempre estaba lleno de cabello. Pero cuando yo hice esto, ahora tanto de estéticas como mi hija se quejan que tengo cabello abundante. Le digo a mi hija, peiname. No, tú tienes mucho cabello. Tú lo vas a ver. Trátalo. Y tú lo vas a ver. Esta es una maravilla. Bueno, me dio mucho gusto saludarte. Yo me despido. Sin más que decir. Y te veo en un próximo video. Y te veo en un próximo video.